Hola, soy Raúl Araya Castillo, primer vicepresidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial. Me dirijo a ustedes para expresar mi más enérgico rechazo a la actitud y política que está desarrollando el Colegio de Abogados del Paraguay, quienes, en conductas propias de una dictadura militar, están persiguiendo a los trabajadores judiciales del Paraguay. Incluso les están coartando su derecho a luchar por sus reivindicaciones sociales. Nos parece que es un pésimo ejemplo para América Latina, el que un colegio de abogados que generalmente mantiene una relación armónica con el Poder Judicial y sus trabajadores, en este caso adopta una política absolutamente abusiva, política que rechazamos. Expresamos nuestro más amplio apoyo al CIFCUPAR, a Porfirio Cholacki, su presidenta, y a todos los trabajadores y trabajadoras judiciales del Paraguay, quienes están heroicamente defendiendo su puesto de trabajo, sus derechos y el respeto y dignidad que se merecen. ¡Suscríbete al CIFCUPAR, a Porfirio Cholacki, su presidenta, y a todos los trabajadores y suscríbete al CIFCUPAR. ¡Suscríbete al CIFCUPAR!